Buenos días hermanos, que el Señor les me siga bendiciendo a todos. Esta mañana yo le pedí al pastor que me regalara cinco minutos. La verdad que una de las cosas por lo que está diciendo Alvarito, todos los ministerios que tenemos aquí en la iglesia, siempre somos los mismos que participamos en ellos. Y la verdad que el Señor me ha puesto en el corazón, de verdad. Para dar un ejemplo, digamos, cuando ustedes ven una corrida de toros, el que está en la plaza con el toro, todos expectantes afuera y aplauden y se emocionan todos. Pero hermanos, estar en un ministerio es estar dentro de la plaza con un toro. Se paga el precio. Yo sé que somos muy poquitos, pero eso no tiene que ver nada cuando participamos en los ministerios de la iglesia. Y yo quiero dar gracias especialmente por este ministerio, el de la danza. Soy la más mayor. He querido salirme, porque yo les he dicho a la iglesia que realmente pues me da, está muy avanzada para yo estar haciendo esto. Pero la verdad que el Señor es el que me da la fuerza y que me da especialmente el gozo, porque es una de las cosas que más amo yo en las cosas del Señor. Es danzarle, alabarle y adorarle. Esta mañana yo le pedí al pastor que me diera cinco minutos, porque quiero, la palabra dice que hay que honrar al que honra se merece. Yo quiero que sepan que detrás de este ministerio no es solo nosotras pararnos aquí a danzar. Eso no es solo. Hay un fondo bien atrás. Hay gente, hay hermanos, como la hermana de Lenita, que le puso al Señor en su corazón comprarnos la tela. Hicimos estos trajes porque ella compró la tela. También hondo. Hemos hecho almuerzos, hemos hecho rifas para costearnos todos los trajes. Gracias al Señor que me dio un don, porque es de él el don de coser. Y entonces Lupita está aprendiendo a ser diseñadora. Ella diseña. Y yo coso. La verdad que es todo un fondo. También quiero darle honor a nuestras parejas, nuestras tres parejas, que realmente deberían de estar aquí también con nosotros. Porque cuando estamos haciendo o practicando, ellos están cuidando a los niños o ellos están ayudando en algo de la casa que nosotras deberíamos de estar haciendo. Pero como estamos en el trabajo del Señor, el Señor les pone en su corazón de apoyarnos. Yo le doy muchas gracias por mi pareja, porque realmente... La verdad lo honro porque desde que el Señor le está dejando crecer la barba, el Señor lo está transformando completamente. Es otro hombre que se ve en el estado. La verdad que no tengo... A veces ni siquiera le tengo que decir, hágame el favor, cuando Él ya lo está haciendo, ya no gruña como antes. Ya tiene más paciencia. Solo el Señor de verdad. O pasamos orando. Yo tengo 30 años de estar en las cosas del Señor. La verdad que soy una anciana y Él también. Pero le doy la honra y la gloria al Señor porque estos son los tiempos en que el Señor los está utilizando, ya sea como intercesores, ya sea como dadivosos, ya sea en cualquier ministerio. Pero le hemos dicho al Señor, le hemos dicho al Señor, enos aquí. Hasta hemos ido a Zacatecas, dejando familia, dejando casa y todas las cosas y responsabilidades que teníamos. Como los que fuimos todos a Zacatecas y los que van a ir próximamente. Hermanos, es bonito ver el toro, como las personas están ahí adentro con el toro. Pero qué bueno que es que los que estuvieran viendo sepan lo que es estar involucrados en los ministerios. Hay ministerios muy preciosos, el ministerio de los niños. A veces yo me digo al Señor, Señor, porque yo me estoy metiendo mucho, a veces me siento cansada. Pero la verdad que es un regocijo enseñarle a sus niños. Ya sean dos niños que vengan enseñarles la palabra, vemos la bendición. Y padres, que no sean otras personas, otros maestras, o otros agentes de la iglesia, que enseñen a los niños. Ustedes también pueden hacerlo en sus casas. Yo veo la bendición en los míos. Esta semana que estuvo Lupita ayudándome en la casa con estos trajes y viendo todo lo que pasaba en mi casa con mis hijos, con mis nietos. Y vino y me dijo, Nuria, tú estás realizada. ¿Cómo realizada? Ver a tus hijos como están, ver a tus nietos. Hermanos, esto ha sido una gran bendición porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos, que el Señor nos ha dado, porque hemos sido obedientes. Yo acepté al Señor en mi corazón cuando mi niño, el más pequeño, tenía seis meses de nacido. Desde entonces me metí, fue un cambio radical en mi vida que involucré todo lo que era mío, mis hijos, mi pareja, todo. Y hasta hoy en día, después de tres años, todavía estamos involucrados porque los nietos míos están involucrados también. Mírenla cómo es a Estefanía, así el domingo pasado estuvieron mis nietos igual acá. Es involucrarlos, es decir, Señor, yo estoy aquí porque Tú me has puesto para guiar a quien sea. Que el Señor les siga bendiciendo y muchas gracias. 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 Gracias.